El universo de The Voice se hace cada vez más grande y antes de irnos a la cuarta temporada que está por estrenarse el próximo año les tengo el recopilatorio de todos los resúmenes de este universo Así que con ustedes, The Voice Diabodical En el primer capítulo conoceremos a un científico llamado Simon Él se dirige a su centro de trabajo ya que trabaja en el mismo Bow Simon se encarga de revisar los poderes de los bebés para poder darlos en adopción y él está a cargo de una niña capaz de disparar láser por los ojos Lo curioso de todo esto es que Simon le tiene bastante cariño y es por eso que la trata como una hija Simon debe continuar con su trabajo así que debe enfocarse en que la niña utilice bien sus poderes pero a pesar de sus esfuerzos, la niña no tiene buena puntería con su visión de calor Simon tiene que dar un reporte e informa que la niña no es capaz de controlar su poder y para la mala suerte de todos, cada vez que estornuda, sus poderes se activan de casualidad lamentablemente al dar su informe, un hombre con un gran cerebro da la orden de matar a la niña Simon no quiere que todo esto pase así que decide llevarse la niña por su cuenta evade a toda la seguridad del lugar, pero la seguridad de la puerta lo detiene para poder investigarlo el guardia no logra encontrar a la niña ya que ella logra gatear hacia afuera el edificio pero las cosas se complican bastantes ya que la niña empieza a estornudar esta niña empieza a matar a todos los guardias que van detrás de ella y la persecución los lleva hasta un zoológico donde la niña es salvada por un gorila y Simon hace todo lo posible para poder llegar a esta niña además también evita que un francotirador mate a la niña la pequeña logra llegar a una construcción y Simon logra llegar hasta ella pero para su mala suerte el hombre con un gran cerebro llega para matar a la niña pero la pequeña usa sus poderes para matar a este hombre al final de este corto Simon junto a la niña se enfrentan a todos los soldados de Vogue y así los dos se llegan a quedar juntos el segundo capítulo nos presenta un grupo de chicos con poderes inútiles literal todos sus poderes son bastante inútiles ya que tenemos un chico que camina bastante lento uno que tiene un parlante como cabeza uno que tiene pechos en la cara hasta un chico con el poder de narrar este capítulo este capítulo gira en torno a una chica llamada espectro ella es literalmente un fantasma ya que no puede tocar nada y nadie lo puede tocar ella es una chica que sus padres la abandonaron en este lugar ya que ellos querían ganar dinero con una hija con poderes al ver que su hija tenía un poder inútil decidieron abandonarlos a este lugar los jóvenes cansados de todo lo que han pasado deciden buscar venganza primero buscan el encargado del lugar para poder localizar la ubicación de todos los padres y en este capítulo veremos un montaje de como cada joven mata a sus padres uno por uno al final de todo esto espectro va en busca de su padre y logra matar a su padre pero para la mala suerte de los jóvenes Homelander se hace presente asesinando a todo el mundo y la única que sobrevive es espectro y así termina este segundo capítulo el tercer capítulo nos cuenta la historia de un traficante de drogas y este es el principal proveedor de todos los superhéroes para la mala suerte de este traficante recibe la visita del mismo Butcher este sabe todas las cosas retorcidas que consumen los superhéroes ya que este traficante le vende acero, le vende a Train, a la reina Mif y al mismísimo Homelander Butcher sabe que también le provee a otros superhéroes y uno de ellos es llamado Gran Maravilla este traficante le da enemas de heroína y Butcher le dice al traficante que cuando le dé sus doces de enema debe echarle algo extra el traficante se quiere negar pero Butcher la amenaza con entregarla a la policía así que el traficante no le queda de otra que aceptar todo luego de esto Gran Maravilla recibe un premio por ser un gran héroe y este premio será recibido por algunos de los 7 pero las cosas andan rara ya que Gran Maravilla está demasiado drogado pero aún así la celebración se lleva a cabo y para hacer una demostración de sus poderes Gran Maravilla pasará por un aro de fuego sostenido por acero todo este evento es visto desde lejos por el mismo Butcher Gran Maravilla no mide su velocidad debido a la droga que ingirió así que en vez de atravesar el aro de fuego este decide atravesar acero ocasionando la muerte de estos dos héroes al final Reina Mee finge que todo fue obra de un villano para que las personas no le presten atención de lo que ha pasado y así termina este capítulo en el cuarto capítulo conoceremos a un chico llamado Boyd este está trabajando como paseador de perros y una vez que termina llega a su departamento al revisar su correo se da cuenta que tiene una carta para su vecina Sherry a él le gusta su vecina pero no puede acercarse a ella ya que se siente muy nervioso cuando está cerca de ella Boyd utiliza su teléfono y usa un filtro donde puede ser uno de los siete y este se toma una foto con el filtro de Homelander pero al hacerlo recibe una invitación de Bo para un proyecto experimental donde él está invitado este recibe una crema en la cual le permite hacer lo que él quiera hacer con tal de untárselo en toda la cara al hacerlo Boyd se vuelve completamente guapo con su nueva apariencia tiene mucho más confianza para poder hablar con su vecina así que Sherry y él se llegan a enamorar así que juntos deciden salir hasta el punto de llegar a hacer el sin respeto Sherry en el baño de Boyd logra encontrar la crema que este está usando y ella también decide usarla lo curioso de todo esto es que ella se transforma en una mujer gato a ella le gusta su nueva apariencia y quiere vivirla junto a Boyd debido a toda su nueva apariencia son bastante atractivos para todo el mundo así que ellos dos se vuelven la imagen de la crema Boat los dos ganan mucho dinero y se vuelven bastantes famosos pero la fama le pesa bastante ya que poco a poco ellos dos se empiezan a aburrir de las cosas que están haciendo hasta el punto de meterse en el mundo de las drogas y los dos empiezan a tener muchos malos hábitos lo que ocasiona que Bo ya no los quiera para promocionar su producto así que ellos dos son despedidos de la empresa lamentablemente al ser despedido la crema se les llega a acabar ocasionando que Boyd y Sherry vuelvan a ser los mismos a pesar de ya no ser hermosos ellos aún se quieren pero para nuestra sorpresa todo lo que vimos en este capítulo fue un sueño ya que Boyd nunca salió del laboratorio y lo peor de todo es que Boyd está muerto y así termina este capítulo el quinto capítulo creo que es el más raro de todos ya que trata de una chica llamada Skye y ella se junta con algunas chicas problemáticas ya que no tiene muchas amigas así que Skye le compra drogas para ella pero cuando se sube al auto del vendedor de drogas logra hacerse con un frasco del compuesto B Skye logra llegar a su casa y piensa usar el compuesto B ya que ella quiere tener poderes pero al usarlo no llega a pasar nada al día siguiente al ir al baño descubre que su caca está viva y si escuchaste bien es su caca esta criatura se hace llamar Ariola y todo parece que ella y Skye están conectadas de alguna forma por otro lado el vendedor está en problemas ya que Profundo está en busca del compuesto B el vendedor le dice donde puede estar así que Profundo va detrás de Skye Profundo logra encontrar a la chica y a la criatura así que los dos son llevadas a Bow Skye es su jornada para que olvide todo lo que pasó pero ella no quiere dinero ya que quiere salvar a su nueva amiga así que Skye se infiltra dentro del laboratorio y logra salvarle la vida a Ariola ya que la empresa pensaba experimentar con ella para poder escapar Ariola se va por el inodoro para que Skye la vaya a buscar luego lamentablemente Profundo logra encontrar a Skye y a Ariola pero aquí descubrimos que el verdadero poder de Skye es darle vida y controlar toda la caca y con este poder logra derrotar a Profundo al final Skye vive feliz con sus nuevos amigos en el sexto capítulo veremos a un villano llamado Alcón este está haciendo de las suyas robando un banco pero justo aquí aparece dos superhéroes Príncipe Nubia y Nubia ellos pelean contra Alcón y al derrotarlos nace el amor entre ellos dos luego de 8 años el dúo de héroes se casan y llegan a tener una hija llamada Maya pero para la mala suerte de la hija sus padres solamente paran peleando y están en sus planes llegarse a divorciar Maya no quiere que sus padres se divorcien así que hará lo posible para que estos vuelvan a sentir el amor que ellos tenían Maya va en busca del villano que los hizo conocer así que trata de convencer a Alcón que pelee de nuevo con sus padres Alcón aquí confiesa que todo lo que sus padres vivieron fue un guión armado por Vogue Maya sabía todo esto ya que encontró el guión de su madre así que le pide a Alcón que vuelva a pelear con sus padres o si no le dirá todo el mundo que es un pedófilo Alcón acepta y decide volver a pelear con las Nubias pero lamentablemente Alcón sale muy lastimado hasta el punto de quedar medio muerto Maya se estragma mucho con lo que está pasando hasta se queda escuchar a sus padres haciendo el sin respeto así que Maya decide darles el papel de divorcio a sus padres para que se divorcien de una vez y también exige que le regalen un pony y así termina este sexto capítulo en el séptimo capítulo nos cuenta una historia de dos ancianos uno de ellos se llama John y está a punto de perder a su esposa ya que ella tiene cáncer de páncreas en su desesperación este va a su lugar de trabajo que es Bow y decide robar el compuesto B John al conseguir el compuesto decide inyectarle a su esposa para poder salvarle la vida lamentablemente los agentes de Bow llegan al lugar y al ver que la anciana tiene el compuesto B dan la orden de matar a la anciana pero sus nuevos poderes salen de su estómago matando a todos los hombres de Bow John junto a su esposa intentan escapar pero más hombres de Bow siguen atacando y la anciana sigue matando a todos con sus nuevos poderes al momento de escapar las cosas se complican ya que la anciana sufre un gran dolor y lo que le salía del estómago se libera para poder generar un gran destrozo por todos lados los agentes de Bow hacen todo lo posible para poder detenerlo pero parece que nadie puede detenerlo John quiere huir del lugar junto a su esposa pero su esposa le dice que deben quedarse e intentar detener esa cosa aquí la abuela saca unos poderes bastante alucinantes donde lamentablemente ella se queda peleando hasta el final y así termina este capítulo el capítulo final nos muestra los inicios de Homelander él está en una conferencia de prensa y le dice a todo el mundo una historia de cómo será un gran héroe pero en realidad en sus recuerdos solamente ve momentos en que era torturado y cómo Bow experimentaban con él a pesar de ser el debut de Homelander Black Noir se roba el show ya que este héroe vigilará a Homelander como héroe en su primera misión Madeline le dice a Homelander que no se deje intimidar por Black Noir y que debe buscar su grandeza por él mismo ya que le advierte que si las cosas salen de control Black Noir se encargará de él la primera misión de Homelander empieza y esta es una toma de rehenes en una fábrica así que Homelander recibe la orden de esperar a Black Noir antes de actuar pero este no hace caso y decide ir por su cuenta para salvar a todo el mundo el héroe logra detener a los criminales lo mejor que puede pero las cosas salen de control ya que por accidente mata a un rehén toda la gente del lugar le empieza a llamar monstruo a Homelander lo que ocasiona que el héroe mate a todos los rehenes Black Noir llega al lugar y Homelander cree que será castigado por el héroe así que decide pelear contra él Black Noir solamente trata de esquivar los ataques de Homelander y al final de todo en medio de la pelea todo el lugar llega a explotar una rehén logra sobrevivir pero Black Noir la llega a matar ya que parece que está del lado de Homelander Noir le da una nota a Homelander y esta nota le dice que debe decir en todos los medios aquí Homelander le dice a todos que la explosión fue causa de los terroristas y aquí se da cuenta que nuestro héroe puede contar con el héroe Black Noir y así termina este capítulo y también la serie este fue el resumen de The Voice Diabolical así que con ustedes la primera temporada de The Voice En este mundo existen superhéroes que se parecen a la Liga de la Justicia pero este mundo nos muestra una realidad de las personas y cómo serían algunas personas con poderes en la vida real aquí conoceremos un grupo de héroes conocido como los Siete tenemos a Homelander o conocido como el patriota en el doblaje él tiene las mismas habilidades de Superman también tenemos a la reina Maeve que ella es la contraparte de la Mujer Maravilla el Train o también conocido como Audaz es el velocista del grupo Profundo es la contraparte de Okuman Black Noir o Noctámbulo es el misterioso de este grupo ya que realmente en esta temporada no aporta mucho ni siquiera dice ninguna palabra y el último de ellos es Traslúcido el invisible del grupo a pesar de que ellos son los héroes de este mundo el protagonista de esta historia es una persona normal llamado Hughie Campbell él es una persona común y corriente con un empleo simple y una pareja llamada Robin lamentablemente las cosas para Hughie cambiarían bastante ya que Robin es asesinada por el héroe A-Train los medios lo muestran como un accidente pero en realidad Hughie piensa que hay algo más en todo esto Bowken se encarga de manejar a todos los héroes intenta pagar por el silencio de Hughie pero este decide no aceptarlo aquí Hughie conocerá a un hombre llamado Billy Butcher él se quiere ayudar para poder acabar con los supers ya que aquí nos enteraremos que los supers tienen muchos daños colaterales que ocasionan muertes a montones y además la mayoría de ellos están metidos en cosas ilegales Butcher le pide a Hughie que acepte la oferta de Bow y cuando entra a sus oficinas le pongo el micrófono para poder averiguar todo lo que oculta a los héroes en esta serie también conoceremos a otro personaje llamado Annie January o también conocida como Starlight o Estrella ella es la nueva integrante de los 7 pero las cosas no van como ella quiere ya que cuando apenas llega es abusada por el mismo profundo debido a su mala experiencia Annie tiene ganas de retirarse de su trabajo pero aquí conocerá a Hughie y entre ambos se dan ánimos para poder seguir adelante Hughie logra poner el micrófono en las oficinas de Vogue pero lamentablemente Translucido logra ver todo esto este se deshace del micrófono y Translucido decide confrontar a Hughie este empieza a atacarlo pero por suerte Butcher llega al rescate y este se enfrenta al héroe a pesar de que le ordenan a Hughie escapar este se arma de valor para poder enfrentar a Translucido y entre los dos logran vencer al héroe y lo logran encerrar aquí poco a poco se van formando los The Boys y aquí conoceremos a un miembro llamado Frenchie con la ayuda de Frenchie buscará la manera de matar a Translucido ya que por más que lo intentan no pueden hacerlo debido a su resistente piel por otro lado Bowie está preocupado por la desaparición de Translucido y aquí conoceremos a la encargada de los héroes llamada Madeline poco a poco nos enteraremos que la empresa está ocultando un gran secreto y esto es algo llamado el compuesto B toda persona que se o sospeche de este compuesto es asesinado por el más desgraciado de todos los héroes y este es el mismo Homelander Frenchie intentando intentando descubre que el interior de Translucido es igual a cualquier persona así que decide ponerle una bomba en el trasero Translucido intenta escapar pero al final Huggy logra hacerlo explotar en mil pedazos antes de morir Translucido lea información a Huggy sobre A-Train ya que quería saber que estaba haciendo ese día que mató a Robin Translucido no sabe nada pero le dice que la única persona que podría saber sobre todo esto es la pareja actual de Audaz los chicos investigan a la pareja y aquí conoceremos al siguiente miembro y este es un hombre conocido como Leche Materna Leche Materna y Frenchie tiene sus diferencias pero aún así Voucher los controla para poder trabajar juntos los chicos descubren que A-Train se inyecta algo llamado el compuesto B y además se dan cuenta que este compuesto es como una droga que permite aumentar sus poderes nuestro protagonista al lograr descubrir de dónde proviene esta droga y en este lugar conocerán al último miembro y ella se llama Kimiko Frenchie conecta con ella e intenta ayudarla pero al inicio Kimiko solamente escapa de los muchachos pero luego más adelante es atrapado por los chicos ya que deben cuidarla de los supers debido a que la están buscando además Frenchie se encargará de cuidarla personalmente ya que parece que se encariñó con ella mientras tanto Bo quiere que los super estén en el ejército para poder controlar parte del mundo pero varios políticos no están de acuerdo pero poco a poco a través de engaños y sobornos empiezan a convencer a cada uno de los políticos los chicos descubren que el compuesto B lo distribuye un super religioso llamado Ezequiel Hughie en todo este tiempo de la temporada ha estado saliendo con Annie y poco a poco parece que se están enamorando pero a pesar de que Hughie también se está enamorando utiliza las relaciones de ella para poder acercarse a Ezequiel y así chantajearlo para poder descubrir a donde envían el compuesto B Leche Materna y Butcher llegan al hospital donde mandan al compuesto B y aquí descubre que todo lo que le dijo Bo es una completa mentira ya que los supers no nacen con poderes sino que son los mismos Bo que crean estos supers a través del compuesto B con esta información y con el compuesto B pueden ir a la CIA para detener completamente a esta empresa las cosas se complican para los chicos ya que los supers logran descubrir el rostro de Frenchie y no solamente eso sino que descubren cada una de sus guaridas Butcher le da la orden de que escape y que abandone a Kimiko pero aquí Frenchie sabe que ella es una buena persona y decide liberarla para que pueda escapar por su cuenta lamentablemente Frenchie es encontrado por el mismo Black Noir pero para su sorpresa Kimiko regresa para ayudarla y enfrenta al super sola Noctambulo logra ganar este combate y deja a Kimiko con una gran herida pero aquí descubriremos que Kimiko tiene poderes y se regenera de una manera bastante increíble ahora sí con esta ayuda Kimiko se une totalmente a los The Boys Butcher por su parte habla con Huggy y le dice que no puede enamorarse de Estrella ya que ella es una super y debe enfocarse en su misión de acabar con los héroes además aquí nos entraremos que Butcher perdió a su esposa Becca y todo fue culpa del mismo Homelander ya que ella fue violada por este héroe y posteriormente llegó a desaparecer y dada por muerta por otro lado todo el mundo se entera de lo que hizo Profundo Estrella así que el intento disculparse pero debido a todo lo que ha pasado es retirado de los siete y luego reasignado a otra ciudad los chicos quieren saber más sobre Kimiko así que deciden llamar a un super que odia a Bo este super puede leer mentes y con su ayuda pueden descubrir de dónde viene Kimiko ya que Kimiko no puede hablar aquí descubriremos ella es parte de un grupo de terroristas pero ella fue obligada a trabajar para ellos junto a su hermano ahora lo único que quiere hacer es volver a casa y volver junto a su hermano uniendo todos los cabos descubren que el plan de Bo es hacer super terroristas para que los héroes sean mucho más útiles para el ejército ya que ellos serían los únicos capaces de vencerlos a pesar de que el super que ayudó a los chicos odia a Bo este habla con Homelander y le muestra el rostro de cada uno de los chicos ahora los super saben quiénes son las personas que se han estado metiendo en sus planes Vengador logra reconocer a Hyugi ya que él es la pareja de Estrella y cree que Estrella también está implicada en todo este sabotaje pero la reina Maeve la defiende y le dice que Estrella no lo sabía y solamente era una mujer enamorada las cosas se complican para los chicos ya que ahora los super saben quiénes son todos y lo primero que hace Tren es ir detrás del padre de Hyugi Hyugi va a hablar con el héroe pero todo esto es una distracción para que Kimiko sea capaz de romperle la pierna los chicos ponen a salvo a todos los seres queridos y la CIA promete protegerlos a todos ahora con todas las pruebas es necesario detener a Bo pero lamentablemente los super terroristas ya es una realidad y esto ocasiona que la CIA ya no puede hacer nada contra los supers y no solamente eso ya que ahora los chicos son las personas más buscadas Hyugi intenta explicar a Annie por todo lo que hizo y le dice que Bo la ha estado engañando ya que los supers son creados por el compuesto B Annie se siente usada por Hyugi ya que sabe que le sacó información así que ella intenta detenerlo pero aquí Butcher llega con un rifle para poder salvar a Hyugi que vaya a la cárcel y así los chicos logran escopar Annie por su parte intenta confrontar a su madre por el compuesto B y aquí descubre que todo lo que le dijo Hyugi es verdad las cosas se complican para los chicos ya que Kimiko French y Leche Materna son capturados por el mismo Bo Hyugi quiere ir a rescatarlos pero Butcher lo único que quiere es acabar con Homelander y cree que la única forma de llegar a él es a través de Madeline así que los dos deciden tomar caminos diferentes Hyugi va a rescatar a sus compañeros y se deja capturar para poder liberar a todos sus compañeros en la prisión que estaba lamentablemente a pesar de haber escapado de la celda los guardias son demasiados hasta un punto de estar rodeados para sorpresa de los chicos Estrella aparece y los ayuda a todos para poder escapar Ed Train aparece aquí también y va a pelear contra Estrella y Hyugi pero para su mala suerte por usar muchas veces el compuesto B Audaz tiene un ataque al corazón ahora que el super no puede pelear Estrella le dice a Hyugi que escape del lugar con los demás por otro lado Butcher logra capturar a Madeline para poder atraer a Homelander pero este no sale como él quiere ya que Homelander decide matar a Madeline debido a que Homelander se ha enterado de que ella siempre lo ha estado mintiendo Butcher al ver todo esto decide volar todo el lugar pero para su sorpresa Homelander logra sobrevivir y no solamente eso también le salva la vida a Butcher y aquí descubriremos que Becca sigue viva y no solamente eso sino que tiene un hijo con el mismo Homelander y así termina esta primera temporada este fue el resumen de la primera temporada de The Voice así que con ustedes la segunda temporada de The Voice en la temporada pasada los chicos se volvieron una de las personas más buscadas y es por eso que en esa temporada estarán escondidos y todos ellos están refugiados en un sótano con unas personas que trafican cosas Bo por su parte ya cumplió su labor de que los supers entraran al ejército y Noctambulo se encarga de matar al super terrorista que apareció en la temporada pasada aquí también conoceremos al jefe de Bo y este es un hombre llamado Stan Edgar Hughie por su lado aún se sigue encontrando con Estrella y parece que tienen un plan para poder desmascarar a Bo ya que Hughie le da la información sobre un super que Bo utiliza como conejillos de indias y el trabajo de Estrella es convencer a esta persona que le consiga una muestra del compuesto B y así mostrar a los medios que ha estado haciendo Bo en todo este tiempo Annie logra sobornar a este super así que él decide ayudarlo en conseguir el compuesto B los chicos la pasan bastante mal ya que descubren que con las personas nuevas que estaban trabajando también traficaban con personas y no solamente eso sino que la persona que trajeron a Estados Unidos es otro super terrorista los muchachos quieren escapar del país para poder olvidarse de todo pero Hughie le dicen que deberían ir con el contacto de la CIA y así tal vez los perdonen para que puedan regresar con sus vidas lamentablemente cuando le estaban informando al super terrorista al informante de la CIA ella pierde literalmente la cabeza y no se sabe quién fue realmente que hizo esto debido a que los chicos no saben qué hacer con todo lo que está pasando es necesario tener un líder y aquí volverán a llamar a Butcher en la temporada pasada descubrimos que Becca seguía viva y Butcher la pudo ver por unos momentos pero luego despertó en otro lugar y no sabe dónde está su esposa así que en esta temporada la va a buscar mientras está en Tempou la persona que tomó el lugar de Madeline es una mujer llamada Ashley ella intenta conseguir nuevos miembros para los siete pero a pesar de que ella está a cargo Homelander es quien está a cargo en realidad y no va a permitir que cualquiera se una a los siete para la sorpresa del héroe aquí conoceremos a un nuevo miembro y ella es Stormfront o también conocida en español como Torrencial Vengador está enojado porque no le consultaron todo esto pero aquí veremos que Edgar no se deja intimidar con Vengador y le recuerda cuál es su lugar en esta empresa por otro lado Profundo conoce a otro héroe y este le muestra la iglesia del colectivo esta iglesia le promete a Profundo volver a los siete pero primero debe cambiar su vida y toda su imagen y la iglesia se encargará de todo eso Butcher por su parte va a buscar a Grace Mallory y ella es la fundadora de todos los chicos pero se retiró debido a que sus nietos murieron a manos de un héroe llamado Farolero ahora Butcher quiere su ayuda para poder encontrar a Becca y el perdón de todos sus compañeros y si hace eso ellos se entregarán al super terrorista Homelander por su parte quiere pasar más tiempo con su hijo y este quiere que no crezca como lo hizo él además hay que recalcar que este es el primer niño con poderes genuinos así que Vengador quiere entrenarlo como es debido los chicos logran encontrar al super terrorista y para nuestra sorpresa este es nada más y nada menos que el hermano de Kimiko a pesar de ser hermanos Kimiko logra capturarlo debido a que sabe que los supers irán por él y estará más seguro con ellos y con la CIA Estrella por su parte logra conseguir la muestra del compuesto B pero para su mala suerte Audaz logra descubrirla y piensa contarle a todo Vogue todo lo que tiene planeado Estrella pero aquí la heroína lo amenaza diciendo que si habla ella le dirá a todos que Audaz fue quien mató a su pareja así que el velocista decide ya no decir nada a Vogue Estrella manda el compuesto B a la prensa y ahora todo el mundo sabe sobre el compuesto B y también que los héroes son creados y que no nacen en realidad a pesar de que esta noticia podría destruir a Vogue Edgar niega todo esto y le echa la culpa a Madeline en otras palabras todo esto fue en vano los chicos se preparan para poder entregar al hermano de Kimiko pero las cosas se complican bastante ya que la iglesia manda a Profundo para su gran regreso así que el supuesto héroe enfrenta a los muchachos con un grupo de tiburones los muchachos intentan escapar así que Profundo pone una ballena en su camino para poder detenerlos pero aquí Butcher aumenta la velocidad y destruye totalmente a la pobre ballena los chicos tienen que escapar lo más rápido posible ya que en cualquier momento llegarán los 7 pero a esta altura nos daremos cuenta que varios de ellos ya están llegando a su límite y están cansados de todo esto especialmente el mismo Hyugi lamentablemente los 7 llegan a escena y Vengador logra encontrar a Hyugi cansado de que todo se le escape de las manos y que la gente lo traicione quiere probar la lealtad de Estrella así que le ordena matar a Hyugi Estrella está a punto de matarlo pero aquí justo Butcher aparece y libera al hermano de Kimiko para que utilice sus poderes y así Hyugi se logra salvar por poco Kimiko y su hermano intentan escapar pero lamentablemente ellos son encontrados por Torrencial aquí el hermano de Kimiko lamentablemente es adhesinado por la supuesta heroína ahora Kimiko tiene sed de venganza y hará lo que sea para poder matar a Torrencial Butcher fracasó en su misión pero aún así Mallory decide darle la ubicación de Becca además le da información sobre una heroína llamada Libertad y le pide que su equipo investigue una dirección lamentablemente aquí el equipo se separa ya que Butcher decide ir por Becca y pone a cargo a leche materna y le pide que investigue a esta heroína llamada Libertad Butcher logra infiltrarse dentro de las instalaciones de Bo donde se encuentra Becca y al fin logra encontrarla Butcher le pide que se vayan juntos con su hijo Ryan para poder escapar de una vez con todo el tema de los superhéroes pero al final Becca decide no hacerlo ya que conoce a Butcher y sabe que odia a los supers en otras palabras sabe que hará lo que sea para poder deshacerse de Ryan Kimiko por su parte intenta acercarse a Torrencial para poder matarla pero aquí Frenchie la detiene y le dice que no es la manera de hacer las cosas ya que si intenta matar a Torrencial ella va a terminar muerta Kimiko sabe que por ahora no puede matar a Torrencial así que lleva su delor trabajando como asesina suelda debido a esto Frenchie ya no quiere ayudarla leche materna y los chicos logran llegar a la dirección que le dio Mallory y aquí descubren a una señora que sabe que la heroína Libertad es una asesina y no solamente eso sino que también es racista para nuestra sorpresa aquí descubrimos que la heroína Libertad es la misma Torrencial lo que significa que ella tiene muchos pero muchos años y por alguna razón ella no envejece Butcher al ver que no tiene a Becca decide retirarse y va a la casa de su tía y aquí veremos a su mascota llamado Terror Hugh y leche materna logran encontrarlo y le pide que regrese para poder acabar con todos los supers pero para la mala suerte del equipo se da cuenta que Noctambulo se encuentra bastante cerca y todo parece indicar que el supuesto héroe quiere matar a Butcher de una vez por todas los chicos ponen trampa por toda la casa para detener al héroe pero para su mala suerte nada de eso llega a funcionar Noctambulo está a punto de matar a Butcher pero aquí Butcher le dice que si lo mata toda la información sobre el hijo de Vengador saldrá a la luz así que Edgar y Butcher llegan a un acuerdo y el héroe se retira del lugar Vengador por su parte tiene un problema de imagen ya que por accidente mató a un civil aquí Torrencial lo ayuda con su imagen y hasta llegan a un punto de enamorarse los dos o bueno eso creo porque los dos en realidad son unos locos de miércoles El train por otro lado no se encuentra bastante bien ya que todavía tiene problemas del corazón y aquí el héroe también es retirado de los siete así que Profundo lo lleva para que se pueda unir a la iglesia y juntos buscarán la manera de regresar al equipo Estrella logra descubrir que Torrencial ha estado hablando con Edgar y todo apunta a un proyecto en un centro psiquiátrico donde Kimiko Leche Materna y Frenchy se infiltran en este centro psiquiátrico aquí descubrirán que en este lugar a los adultos le dan el compuesto B para poder darle poderes para la sorpresa de Frenchy aquí en este lugar está el héroe llamado Farolero Frenchy se siente culpable ya que le era responsable de vigilarlo y no cumplió su labor y esto ocasionó que Farolero matara a los nietos de Malorin Frenchy quiere su venganza con el héroe pero las cosas se complican ya que los supers del complejo llegan a escapar y empiezan a matar a todo el mundo los chicos junto al Farolero se alían por unos momentos para poder salir de este lugar y aquí nos enteraremos que Farolero no quería matar a los niños ya que solamente quería matar a Malorin pero cuando todo estaba en llama se dio cuenta que ya era demasiado tarde Frenchy también confiesa y le dice que ese día no pudo vigilarlo ya que un amigo de Frenchy había sufrido una sobredosis ya cuando volvió ya era demasiado tarde los chicos logran escapar de este lugar pero ahora Farolero se quiere volver un aliado valioso ya que piensa testificar contra todo Bow aquí conoceremos a una congresista llamada Victoria Newman ella quiere acabar con Bow y junto a los chicos buscarán la manera de acabar con ellos en la misma corte por otro lado Torrencia le cuenta toda la verdad a Vengador y le dice que ella no puede envejecer y que fue la primera persona que utilizó el compuesto B además quiere crear un ejército de supers y todo esto lo va a controlar ella y el mismo Vengador las cosas se complican ya que Bow se entera de que Estrella los traicionó así que deciden capturarla junto a su madre Huey se entera de todo esto y quiere ir a rescatarla y la única forma de entrar a este lugar es junto al héroe Farolero ya que él conoce una manera de entrar de manera segura lamentablemente al llegar a este lugar Farolero solamente quería ir a la sala de los siete para poder prenderse fuego a sí mismo y así el héroe llega a morir debido a la alarma de incendios Estrella es capaz de escapar pero a pesar de haber huido de las instalaciones las cosas se complican ya que Noctambulo se enfrenta a la heroína y aquí veremos que Noctambulo es mucho más fuerte que Estrella ya que literalmente le hace morder el piso para nuestra sorpresa Reina Meath aparece y ayuda a Estrella y aquí descubriremos que Noctambulo es alérgico a las nueces todos logran escapar pero ahora la corte se ha quedado sin su testigo clave pero aquí Butcher amenaza a un científico retirado de Vogue para que éste pueda testificar en contra de ellos el juicio es llevado a cabo pero las cosas se complican ya que la mayoría de personas que estaban en este lugar les empieza a explotar la cabeza ahora los chicos no tienen nada para poder acabar con Vogue es por eso que ahora vieron que no pueden vencer de manera legal así que deciden matar a todos los supers Vengador quiere que su hijo tenga una buena vida fuera de las instalaciones de Vogue así que decide llevárselo junto a Torrencial es por eso que Becca decide escapar de este lugar para poder buscar a Butcher y le pide ayuda para poder rescatar a su hijo aquí los chicos harán lo que sea para poder recuperar a Ryan mientras tanto el líder de la iglesia de colectivos habla con Edgar y están hablando sobre el regreso de Profundo y de Ed Train pero Edgar solamente permitirá que una persona entre y este será profundo ya que Torrencial es una nazi racista que no permitirá que Train vuelva al equipo debido a esto Audaz roba la información de Torrencial y decide entregárselo a los chicos ya que quiere que ella esté fuera de los 7 Butcher por su parte habla con Edgar y llega a un acuerdo y este le dice que entregará al hijo de Homelander a Vogue con la condición de que él se pueda ir tranquilo con su esposa el plan de rescato inicia y lo primero que hacen es filtrar toda la información de Torrencial y ahora todo el mundo sabe que ella es una nazi racista luego de eso utilizan algunas bocinas para poder atraer a Vengador y con Vengador distraído Beca y Butcher logran rescatar a Ryan Butcher le pide a Beca que se vaya con su hijo ya que en un principio pensaba entregar la Vogue pero ahora ya no la hará ya que quiere que Beca sea feliz junto a su hijo lamentablemente las cosas se complican ya que Torrencial los logra encontrar Butcher junto a su esposa logran escapar mientras que los chicos tienen la batalla final contra Torrencial con la ayuda de Reina Mif logran ganar esta pelea y Torrencial llega a escapar pero para su mala suerte ella logra llegar junto a Butcher e intenta matar a Beca Ryan al ver esto utiliza sus poderes y deja muy gravemente a la supuesta heroína pero como daño colateral aquí lamentablemente llega morir Beca Homelander al ver esto quiere matar a todo el mundo pero aquí Reina Mif aparece y ella tiene una grabación donde Vengador deja morir a un montón de personas y gracias a este video Vengador deja en paz a todo el mundo ahora con todos perdonados termina esta temporada cosas que serán importantes para la tercera temporada Ryan es cuidado por Marley mientras que los chicos ya pueden salir a las calles sin ser buscados y en especialmente leche materna ya que al fin puede ver a su hija por otro lado lo que hizo a Trent en entregar la información de Torrencial este le permite que regrese a los 7 dejando afuera profundo una vez más French y Kimiko logran arreglar las cosas y aquí French aprenderá el lenguaje de Kimiko para poder comunicarse con ella además aquí nos daremos cuenta que la persona que ha estado explotando las cabezas en toda la temporada fue nada más y nada menos que la congresista Victoria y no solamente eso sino que Hughie está dejando a los chicos para poder trabajar con ella pero no sabe que ella es una super este fue el resumen de la segunda temporada de The Voice así que con ustedes la tercera temporada de The Voice luego de la segunda temporada y de la derrota de Torrencial el mundo la ve como su enemigo y es por eso que Bo decidió hacer una película de los 7 donde Torrencial es la enemiga lo curioso de todo esto es que esta película es una referencia al corte de Snyder los series la citan a la premiere de esta película y aquí nos daremos cuenta de que Hughie y la relación de estrella ahora es algo público recordemos que Hughie dejó a los chicos para poder trabajar junto a la congresista Victoria Newman por todo el tema de Torrencial Vengador es entrevistado muchas veces por ella y por órdenes Bode no le queda de otra que mentir diciendo que nunca se dio cuenta de sus pensamientos nazis mientras tanto Butcher sigue cazando a los supers pero esta vez lo hace bajo las órdenes de Victoria Newman y lo curioso es que Hughie es quien ordena a los chicos ahora en adelante y les ordena que todo el trabajo que hagan tiene que ser libre de sangre también aquí nos enteraremos que leche materna ha dejado el equipo Butcher, Kimiko y Frenchie van en busca de un super llamado Termita lamentablemente esta escena no puedo mostrarlo ya que es demasiado explícita pero en otras palabras este super se mete dentro del cuerpo de una persona y lo hace explotar en mil pedazos Frenchie intenta detenerlo pero para su mala suerte Termita intenta meterse dentro de su trasero pero al final este super es atrapado por Butcher Butcher está a punto de matarlo pero recuerda las reglas de Hughie así que lo único que hace es capturarlo para poder entregar a las autoridades mientras tanto Hughie ahora tiene un trabajo normal pero lo raro de todo esto cuando está en el trabajo una persona aparece buscando a Victoria pero esta persona aquí lo llama Nadia mientras tanto Butcher cada cierto tiempo visita a Ryan para poder pasar tiempo con él Bo por su parte ha estado trabajando en un nuevo compuesto y este compuesto es como el B pero solamente dura por 24 horas ahora el plan de la empresa es vender este producto al mundo pero aún así la mala reputación de Torrencial no se permite vender como es debido las cosas para los chicos no van bastante bien ya que como están trabajando lo legal las leyes a veces no permiten que los supers reciban lo que merece esto enoja demasiado a Butcher ya que todo lo que está haciendo es en vano Homelander también la está pasando bastante mal ya que sus puntos de popularidad están bajando y Estrella ahora es la super más popular debido a esto Edgar decide nombrarla como co-capitana de los 7 los 7 ahora tiene dos cupos disponibles y es por eso que se está buscando nuevos reclutas y uno de ellos es un antiguo morido de Estrella conocido como supersónico Estrella le cuenta a Hughie que es la nueva co-capitana de los 7 y esto le preocupa mucho a Hughie ya que tiene miedo de que Vengador ya que así podrá reclutar más gente buena para que puedan enfrentar a Vengador para nuestra sorpresa Reina Miff ahora es la informante de los muchachos y está dando la información sobre los super y todas las cosas ilegales que han estado haciendo ahora le menciona sobre un arma que mató a un antiguo héroe llamado Solder Boy o también conocido en español como Caporal además también Miff le entrega a Butcher el compuesto B temporal para que este tenga poderes momentáneos para nuestra sorpresa con todo este tema de Caporal parece que leche materna tiene bastante información sobre él y parece que este héroe le hizo algo a su familia Huey tiene sus sospechas sobre Victoria ya que alguien extraño la ha estado buscando y para su sorpresa aquí Huey descubre que Victoria Newman es la super que hacía explotar las cabezas a varias personas en la temporada pasada por su parte Butcher quiere buscar esta arma que mató a Caporal ya que con esta arma podrá matar a Vengador así que el plan es buscar a su antiguo equipo y a la primera que van a buscar es a la Condesa Carmesí donde Kimiko y Frenchy intentan interrogarla pero lamentablemente esta super se le llega a escapar a ambos Butcher va con el compañero de Caporal llamado Pólvora pero lamentablemente Butcher no puede sacar la información y queda bastante herido por el super así que Butcher no tiene otra opción que usar el compuesto B temporal y aquí Butcher tiene visión de calor y también una gran fuerza con esta fuerza logra sacar información de Pólvora y aquí se enterará que Grace Mallory estuvo implicada en la operación donde Caporal murió luego de recibir esta información Butcher decide matar a Pólvora Butcher quiere seguir con su plan y es por eso que decide pedir ayuda a leche materna donde al inicio no quiere hacerlo pero poco a poco en la temporada descubriremos que Caporal es el causante de la muerte de su abuelo así que leche materna decide volver con los muchachos para poder acabar con todo lo super mientras tanto Hyugi está investigando a Victoria Newman y quiere saber de dónde proviene ella y investigando investigando descubre que Victoria es adoptada y su padre adoptivo es nada más y nada menos que el mismísimo Edgar en otras palabras la lucha de Hyugi que ha estado haciendo todo este tiempo ha sido en vano es por eso que decide contársela a Butcher y así los muchachos regresan para poder acabar con los supers como es debido Vengador por su parte le está pasando bastante mal ya que está perdiendo el control de todo el mundo y primero se le muere torrencial y ahora no puede decir nada de lo que piensa ya que Bow lo está limitando bastante así que el super decide explotar y le dice a todo el mundo que él es un ser superior a todos ellos y no necesita responder por nadie y tampoco obedecer a Bow debido a todo esto varios extremistas americanos apoyan la decisión de Vengador los muchachos van a preguntar que pasó a Grace Mallory sobre el día de la muerte de Caporal y aquí nos enteraremos que la CIA estaba trabajando con los héroes de esa época y el líder de todos ellos era Noctámbulo también estaba la bruja carmesí Mosca mentalista los mellizos TNT pólvora y el más importante de ellos y desgraciados es Caporal este convoy recibió un ataque ruso donde Mosca llega a morir y todos los héroes quedaron muy mal heridos y el que más lastimado está es el mismo Noctámbulo ya que la mitad de su cara está quemada y parte de su cabeza está abierto los demás héroes informan a Mallory que los rusos mataron a Caporal con un super arma y se llevaron el cuerpo a Rusia lo que significa que esta super arma está en Rusia lamentablemente toda esta información y todo lo que está pasando enoja mucho a Butcher ya que siempre existió una manera de matar a Vengador y le molesta que se esté enterando recién ahora es por eso que empieza a tratar mal a todo el mundo incluyendo al mismo Ryan a Vengador ya le está dando igual todo lo que está pasando así que piensa hacer lo que quiere y lo primero que hace es traer profundo de vuelta a los 7 ya que no quiere que Estrella escoja a todos los miembros pero aún así supersónico es escogido y este super quiere ayudar a Estrella a detener a Vengador Vengador no tiene límites ya que parece que ahora no se le puede controlar y no solamente eso ya que Vengador anuncia al mundo que se encuentra en una relación con Estrella Estrella sabe que no puede hacer nada para detener a Vengador ya que debe esperar que Hyugi encuentra este super arma para poder matarlo así que decide aceptar todo lo que venga Edgar está bastante enojado por todas las acciones de Vengador así que le pide a Victoria que lo ataque en su conferencia de prensa para poder desprestigiar al superhéroe pero lamentablemente el plan no sale como él quiere ya que Vengador logró convencer a Victoria que traicione a su padre y ahora Edgar queda fuera de Vogue ya que Victoria habla de todas las cosas ilegales que hizo su padre y es por eso que es retirado Victoria hizo todo esto para poder proteger a su hija y también tener una muestra del compuesto B para poder usarla a ella debido a todo esto ahora Vengador tiene el control total de Vogue French por su parte una de sus compañeras llamada Sherry tiene problemas con una antigua socia llamada la pequeña Nina Sherry le debe mucho dinero ya que empezó a trabajar con ella y le robaron toda la mercancía ahora la pequeña Nina quiere el dinero de toda esa mercancía Butcher tiene una idea y decide pagar la deuda de Sherry pero a cambio la pequeña Nina los llevará a los muchachos a Rusia y también los llevará a una instalación secreta donde se encuentra esta supuesta arma que mató a Caporal en todo este viaje Kimiko se siente como un monstruo y no quiere seguir teniendo poderes es por eso que quiere irse del equipo pero quiere irse junto a Frenchy y tienen el plan de irse a Marsella Frenchy le dice que serán juntos cuando terminen todo este trabajo Huggy logra descubrir el compuesto B temporal de Butcher y decide usarlo ya que se cansó de ser siempre el débil aquí veremos que Huggy tiene el poder de teletraportarse a donde quiere lo raro de todo esto es que cuando lo hace pierde la ropa los muchachos llegan a la instalación rusa y para su sorpresa esta super arma que mató a Caporal en realidad no existe ya que en este mismo lugar estaba el mismo Caporal Caporal es liberado y este crea una gran explosión y lastima bastante Kimiko lo raro de todo esto parece que Caporal tiene una nueva habilidad y esta habilidad es quitar poderes aquí Kimiko queda bastante malherida y es llevada de nuevo a los Estados Unidos ya que al perder sus poderes ya no puede regenerarse Vengador se sigue descontrolando ya que sabe que Supersónico está aliado con Estrella es por eso que Vengador decide matarlo aquí el supuesto héroe amenaza a Estrella en matar a Hyugi si las cosas no salen como él quiere Audaz por su parte tiene sus problemas ya que Vengador lo trata bastante mal y ahora él quiere significar algo para su gente y es por eso que decide cambiar de traje y decide apoyar a toda la gente de color su hermano le dice que un héroe se está sobrepasando con los afroamericanos y es por eso que Audaz quiere detenerlo hablando con Bo aquí conoceremos a un héroe llamado Halcón Azul este es obligado a disculparse pero las cosas se salen de control ya que este héroe empieza a atacar a todos los afroamericanos y uno de ellos fue el hermano de Audaz debido a este ataque el hermano de Audaz se queda sin la movilidad de sus piernas por otro lado Vengador logra descubrir que Miff era quien estaba conspirando en su contra y es por eso que decide capturarla en Bo Caporal por su parte decide viajar a Estados Unidos y tratar de buscar a su anterior equipo pero en el transcurso de todo esto veremos que no es capaz de controlar sus nuevos poderes ya que ocasiona la muerte de bastante gente inocente los muchachos ahora saben que su prioridad es Caporal y es por eso que deciden buscarlo para poder detenerlo los muchachos logran capturar a la condesa carmesil para poder atraer a Caporal pero en realidad el plan de Butcher y Hyugi es otro ya que ellos dos quieren aliarse con Caporal para poder matar a Vengador Caporal se encuentra con su antigua compañera y amor y aquí se enterará que su equipo en realidad lo odiaba bastante es por eso que Caporal decide matar a la condesa aquí los muchachos se separan ya que Butcher y Hyugi se van con Caporal mientras que los otros no quieren trabajar con un asesino Kimiko y Frenchie por su parte tienen un problema con pequeña Nina por toda la destrucción que los muchachos ocasionaron en Rusia así que Nina intenta matarlos pero al final con la ayuda de Kimiko ella y Frenchie pueden escapar Butcher y Hyugi y Caporal van por los demás compañeros y ahora buscarán a los mellizos TNT aquí veremos uno de los eventos más raros de todos los superhéroes llamado Erogasmo aquí los superhéroes llegan a una casa para poder cumplir todas sus fantasías y también en este lugar estará Leche Materna y Estrella ya que por su parte quieren detener a Caporal y a los demás para que más gente no llegue a morir a pesar de que Estrella y Leche Materna intentan detener a Caporal Caporal logra matar a los mellizos TNT y también destruye todo el lugar Vengador llega a esta casa y aquí veremos uno de los mejores combates de toda la serie Caporal y Butcher contra el mismo Vengador Vengador logra escapar mientras K-Train aprovecha todo este desastre para poder matar Halcón Azul lamentablemente esto ocasiona que tenga otro ataque al corazón pero para su sorpresa este logra sobrevivir ya que ahora tiene un nuevo corazón y este corazón es del Halcón Azul Estrella cansada por todo lo que ha pasado en un en vivo de Emstaran decide contar toda la verdad decide contar cómo es Vengador en realidad y que Vengador no es un héroe sino un desgraciado Vengador logra salirse con la suya y convence a todo el mundo de que Estrella es una mentirosa por otro lado Kimiko ahora está sin poderes y piensa que ya no es de mucha ayuda y es por eso que quiere recuperarlos para poder proteger a todos sus seres queridos es por eso que Estrella se mete en Vow para poder sacar un compuesto B pero aquí descubre que el compuesto B temporal es bastante malo para la salud ya que usar 3 o 5 dosis este llega a matar a la persona al salir de Vow Vengador aparece y trata de amenazar Estrella y confiesa que tiene secuestrado a Mif y también confiesa en matar a Supersónico pero para su sorpresa todo lo que dijo también lo dijo para todos los seguidores de Estrella ya que en estos momentos se encontraba en un en vivo de Instagram Noctambulo por su parte ha estado escapando desde el momento que se enteró que Caporal había regresado ya que le tiene bastante miedo y aquí de una forma bastante extraña ya que veremos dibujos animados descubriremos que pasó realmente en ese día que supuestamente Caporal llegó a morir por todo el maltrato que recibía el equipo por parte de Caporal todos decidieron traicionarlo y entregarlo directamente a los rusos ahora Noctambulo sabe que no puede esconderse y debe enfrentar a Caporal tarde o temprano por otro lado Caporal y los demás van por otro miembro de ese equipo y Caporal logra matar a Mentalista pero antes de esto Mentalista le cuenta un secreto y aquí nos enteraremos que Caporal es en realidad el padre del mismo Vengador Mei flora escapar de Bow y se reúne con los muchachos y aquí veremos que todavía el grupo se está dividiendo en dos ya que Butcher Miffy y Caporal harán lo que sea para matar a Vengador mientras los demás buscarán una manera de detener a Caporal y toda la locura que está ocasionando Butcher Noctambulo por su parte llega con Vengador y le pide pelear juntos contra Caporal pero Vengador está cansado de todas las mentiras y es por eso que decide matar a Noctambulo aquí el héroe silencioso muere despidiéndose de sus amigos animados Butcher y Demacia están listos para enfrentar a Vengador pero las cosas se complican ya que Vengador logró encontrar a Ryan ahora Ryan considera a Vengador como un padre debido a todo esto los planes llegan a cambiar y Butcher decide enfrentar a Caporal ya que no permitirá que le haga daño a Ryan por la promesa que le hizo a Becca aquí todos los muchachos llegan a escena y tienen la pelea final contra el mismo Caporal Caporal es metido por los muchachos así que él decide explotar y mandar todo al diablo pero en el proceso Reina Mif se sacrifica para poder salvar a todo el mundo para esta sorpresa Mif logra sobrevivir a esta explosión pero ahora está sin poderes y ahora vivirá una vida normal debido al compuesto B temporal ahora Butcher tiene poco tiempo de vida mientras que Estrella decide dejar el traje y unirse oficialmente a los muchachos para poder detener a los supers ahora el equipo irá tras Victoria Newman ya que ha estado pasando desapercibida y ahora ha adquirido bastante poder político la temporada termina con Vengador al fin mostrándose como es al mundo y la gente le entrega su apoyo de todas maneras aquí veremos que Ryan parece seguir los pasos de su padre este fue el resumen de la tercera temporada de The Voice el mundo de The Voice está creciendo y ya nos están preparando para la cuarta temporada y es por eso que Prime Video sacó una serie de este universo así es con ustedes la primera temporada de Gen B en esta serie conoceremos a Mari ella está en su primer periodo pero aquí ella descubrirá que tiene poderes y es capaz de controlar la sangre pero lamentablemente al no controlar sus nuevos poderes ocasiona la muerte de sus padres luego de 8 años Mari ha estado creciendo en un orfanato para gente con superpoderes y aquí vemos que ella trata de ingresar a una universidad llamada Godolkin para su sorpresa ella logra ingresar y ahora aquí inicia su aventura para poder convertirse en una heroína en esta universidad conoceremos a la decana llamada Indira Shetty ella nos informa que la universidad cuenta con dos facultades una que es para las personas que quieran convertirse en superhéroes y la otra es las artes escénicas las personas que quieren usar sus dones dentro de los medios como películas o programas de televisión Mari ha llegado a esta universidad para convertirse en una heroína y ahí conocerá a su compañero de cuarto llamado Emma ella tiene la habilidad de hacerse pequeña cada vez que llega a vomitar Mari quiere superar a todos de este lugar y el número uno de la clase de héroes es un joven llamado Luke él es capaz de prenderse fuego y su mejor amigo es André y él es capaz de controlar el magnetismo la pareja de Luke es una joven llamada Kate y ella es capaz de controlar a las personas cada vez que la toca Mari por su lado tiene dificultades debido a que fue rechazada de la clase de héroes así que intenta hablar con el profesor Brink encargado de los héroes y aquí Mari conocerá a su asistente llamado Jordan Lee él tiene una habilidad de cambiar de género y luego de muchos pero muchos problemas y discusiones Mari no puede unirse a la clase de héroes y no le queda de otra que unirse a las clases de artes escénicas Mari mientras caminaba por el campus se percata que un estudiante está escapando de este lugar y los soldados de Godolki le dice que este alumno tiene una sobredosis de drogas y es por eso que está comportándose así debido a todo esto Mari junto a André logran detener a este estudiante Luke por su lado recibe buenas noticias ya que ahora tiene la posibilidad de unirse a los Seven y ahora dejará la escuela para poder convertirse en un héroe mientras que André se siente muy impresionado por las habilidades de Mari así que decide invitarla a salir con su grupo de amigos Mari le inicia no quiere hacerlo pero Emma la convence y decide ir a divertirse con los más populares de esta escuela aquí conoceremos un poco del pasado de Luke y este le cuenta a Mari que perdió a su hermano hace mucho tiempo luego de esto lamentablemente esta salida ocurre un accidente ya que André por error le corta el cuello a una persona los Super intentan huir de este lugar pero Mari no lo hace así que utiliza sus poderes para poder salvar la vida Brink al enterarse de todo esto sabe que sus estudiantes son mucho más importantes y es por eso que decide culpar a todo lo que pasó a la misma Mari y así Mari es expulsada de esta escuela Mari enojada por todo lo que pasó quiere volver a hablar con Brink pero para su mala suerte se percata de que Luke ha matado al profesor Luke al ver que ha sido descubierto decide atacarla pero Jordan aparece para poder hacerle frente al mejor estudiante Jordan logra aguantar pero aquí veremos que André trata de calmar a su amigo y este lugar de recapacitar por todo lo que hizo pero aquí veremos que Luke decide acabar con su propia vida tras la muerte del mejor estudiante Ashley debe solucionar este problema de relaciones públicas y apresa que deben investigar y resolver todo lo más antes posible a raíz de todo esto de lo que pasó con Luke lo tomaron como el malo de la historia y nombraron a André y a Mari como los héroes de Godolkin y gracias a esto Mari es capaz de unirse al grupo de héroes y volverse muy popular entre todos los estudiantes André por su lado también es considerado un héroe y su padre le dice que aproveche esta oportunidad pero André está sufriendo mucho por la pérdida de su amigo aquí veremos que André se dará cuenta que hay algo detrás de todo esto ya que antes de morir Luke le dijo algunas palabras Mari por su lado ahora se convierte en la consentida de la decana y trata de ganarse su confianza pero en realidad este lugar oculta un gran secreto ya que debajo de la escuela hay un laboratorio conocido como The Woods y el joven que escapaba en realidad había escapado de este laboratorio aquí nos entraremos que su nombre es Sam y es hermano del mismísimo Luke el hermano que supuestamente había muerto aquí en este lugar hacen experimentos bastante crueles así que André investigando investigando logra encontrar el teléfono de Luke y este le explica que logró enterarse sobre lo que está pasando en The Woods y de que su hermano sigue vivo además de que el profesor Brink sabía de todo esto y tenía que hacer algo para poder recuperar a su hermano André quiere seguir la investigación de Luke y logra encontrar la entrada de este laboratorio pero para su mala suerte es interceptado por soldados pero aquí Kate lo había seguido y gracias a sus poderes logra salvarle la vida al mismísimo André André y Kate logran escapar de este lugar pero aquí veremos que entre ellos dos hay un amorío y empiezan a hacer el sinrespeto en todo esto veremos los dramas que pasan estos personajes ya que la madre de Emma es una tortura para ella ya que siempre le controla todo lo que debe comer y también controla su vida Jordan por su lado su padre se siente avergonzado de sus poderes y no quiere que se convierta en una chica y Kate en su pasado cuando descubrió sus poderes hizo que su hermano se perdiera en el bosque y nunca lo llegaron a encontrar frente a todos estos dramas los jóvenes quieren mejorar su vida así que André tiene una propuesta a Emma y este le cuenta a Emma todo lo que está pasando y quiere que use sus poderes para poder infiltrarse en The Woods ya que Emma decide aceptar todo esto Emma se hace pequeña y Laura entrará al laboratorio y aquí conocerá a Sam y ellos empiezan a llevarse muy bien pero para su mala suerte de Emma los soldados logran encontrarla y la empiezan a buscar y aquí veremos que Emma es capaz de meterse dentro de la cabeza de alguna persona y matarlo completamente Sam aprovecha todo esto para poder usar sus poderes y acabar con todos los soldados y así escapar de este laboratorio junto a Emma en este laboratorio conoceremos al doctor Cardoza él está detrás de todos los experimentos y está bajo las órdenes de Indira los chicos le van a enterarse de que Emma se infiltró en The Woods y están bastante preocupados debido a que Emma no está apareciendo Mari trata de buscar a su amiga y trata de pedirle ayuda a un telépata llamado Rufus pero este utiliza sus poderes para poder abusar de Mari a lo que Mario utiliza sus poderes para poder hacer explotar a su amiguito y así escapar del mismo Rufus George trata de ayudar a Mari y aquí veremos que ambos tienen una gran química entre ellos hasta llegan al punto de besarse mientras tanto en el campus llega un héroe que tiene un programa de misterio llamado Tech Night él trabaja para Bow y está en este lugar para echar la culpa de todo lo que pasó a un estudiante y así Bow puede liberarse de toda la opinión pública negativa que están recibiendo Tech empieza a interrogar a todos los amigos de Golden Boy y gracias a sus habilidades de interrogación es capaz de descubrir la morida entre Andrea y Kate y logra descubrir que Mari en realidad iba a ser expulsada y que gracias a la muerte de Brink ella logró quedarse en la clase de héroe Tech sabe que no puede echar la culpa a uno de los estudiantes por todo lo que pasó así que empieza a culpar a Indira por todo lo que pasó pero la decana no se deja amenazar y utiliza sus contactos para descubrir que Tech tiene un tumor en el cerebro y este tumor le hace hacer con cualquier cosa que tenga un agujero debido a esto Tech decide no hacer su trabajo y anuncia que en este lugar no hay ningún misterio que resolver y Golden Boy murió por su propia causa Sam y Emma por su lado se llevan muy pero muy bien pero también veremos que Sam es bastante inestable ya que empieza a ver Puppets y estos muñecos le dicen que debe matar al Dr. Cardoza para detener todo lo que está pasando en The Woods así que Emma se da cuenta de que Sam se fue a buscar a este doctor así que busca a los chicos y les avisa de todo lo que está pasando los chicos van a la casa del Dr. Cardoza para detener a Sam y aquí veremos que Emma también tiene la habilidad de hacerse gigante para otra sorpresa todo se vuelve negro y los chicos aparecen en una casa luego de una fiesta sin poder recordar nada de lo que ha pasado Sam se presenta ante Emma y Mari y se disculpa por todo lo que pasó pero Emma en realidad no lo reconoce Sam sabe que le han borrado sus recuerdos y cree que es lo mejor para ellos ya que así Emma puede estar a salvo los chicos poco a poco se dan cuenta que tienen algunas lagunas mentales y creen que el culpable de todo esto podría ser Rufus ya que Mari le hizo explotar su amiguito y investigando investigando saben con las sorpresas que los chicos tienen en su cuerpo un rastreador pero gracias a Mari son capaces de quitárselos pero no solamente eso sino que aquí descubren que uno de su grupo de amigos hay un traidor y ella es nada más y nada menos que la misma Kate ella está usando sus poderes para cambiar los recuerdos de los chicos y al ser descubierta decide devolverle la memoria a todo el mundo Sam está enojada por Kate ya que ella es la causante de que su hermano creyera que había muerto pero Emma logra calmarlo lamentablemente aquí veremos que Kate sufre un ataque por usar muchos de sus poderes así que todos son transportados dentro de la mente de Kate aquí volveremos a ver a Solder Boy él es el amigo imaginario de Kate que lamentablemente es destruido por la mente de Kate ya que ella se está muriendo los chicos poco a poco conocen el pasado de Kate como Indira la reclutó como lo usó para realizar los experimentos a Luke y a Sam y también fue la única persona que la trató bien además también empezaremos a ver los recuerdos de los otros chicos donde veremos que cada uno de ellos de cierta manera son culpables de todo lo que le pasó a Golden Boy ya que André tenía un amorillo con Kate mucho antes de su muerte Jordan sabía de que Brink ocultaba algo y decidió hacer la vista gorda y como Kate siempre estuvo presente en los experimentos y evitaba de que Luke recordara a su hermano debido a esto Kate la única que quiere es morir pero los chicos la convencen de que regrese ya que deben mendar sus errores de otra manera y así es como todos regresan a la normalidad ahora los chicos trabajan para poder detener este laboratorio mientras que en The Woods el Dr. Cardoza ha estado trabajando en un virus y aquí Indira quiere volverlo más letal y mucho más contagioso debido a que en realidad su verdadero plan es acabar con todo lo super aquí nos entraremos de que ella quiere matar a Homelander debido a que es el causante de la muerte de su esposo e hijo y esto lo vimos en la primera temporada de The Boys en la caída del avión Indira le muestra todo su trabajo a Mallory y le muestra todo lo que ha estado trabajando y que el virus realmente funciona y es muy contagioso pero Mallory cree que es demasiado para poder acabar con los super pero aún así no piensa detener a Indira los chicos investigando logran enterarse del virus desde que escucharon todo esto de Cardoza y es por eso que deben saber a quien darle esta información y es por eso que Mari logra contactarse con nada más y nada menos que Victoria Newman ella se entera de todo lo que está pasando y de este virus pero ahora le dice a Mari que ella se encargará y que debe preocuparse por sus estudios pero aún así a pesar de sus advertencias Mari quiere seguir adelante con esta investigación Kate está cansada de todo lo que está pasando y le tiene una trampa a Indira y le hace que confiese su plan a todos los chicos y ella quiere matar a todos los supers y a raíz de esto Kate decide matar a Indira Victoria por su lado con la información que tiene decide hacer un trato con Cardoza y logra conseguir el virus pero no quiere dejar cabos sueltos así que Victoria decide matar al doctor Cardoza las cosas se ponen mucho más rudas ya que Kate ahora quiere liberar a todos los supers que hay en el laboratorio y decide que suele matar a todas las personas que no tienen poderes Sam se le une y juntos liberan a toda la gente del laboratorio y empiezan a matar a todas las personas del campus que no tienen poderes los chicos se unen para poder enfrentar a todos estos supers y poco a poco logran acabar con ellos uno por uno André logra vencer a Sam mientras que Mari le hace explotar el brazo a la misma Kate para nuestra sorpresa aquí aparecerá nada más y nada menos que Homelander él está enojado por todo lo que está pasando y decide atacar a Mari ya que en realidad los verdaderos héroes fueron considerados los causantes de todo esto en otras palabras Mari y sus amigos son los culpables de lo que ha pasado frente a los medios y las noticias llaman héroes a los mismos Sam y Kate y ahora los chicos están atrapados en un laboratorio y así termina esta temporada no sin antes mostrarnos de que Butcher ha llegado a Godolkin este fue el resumen de la primera temporada de Gen B si te gustó no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción eso fue todo por el día de hoy soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente muchas gracias a los miembros del canal ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek Chau 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 Chau